Bueno, ahí les traigo una figura de Super Mario Como pueden chequear Pero lo que me falta es el de Mario Aquí están los otros Vamos a abrirlo Bueno, aquí ya lo tenemos abierto Para que lo puedan ver mejor Bueno, aquí me falta el Mario Espero que lo pueda conseguir Eso es todo, espero que les haya gustado Y hasta la próxima